Miércoles del Cuento Más de 30 años de narración y cuentería universitaria El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que estaba en el cuarto de un hospital El último recuerdo que tenía en su cabeza, la primera imagen que le vino Lo primero que recordó y lo último que tenía ahí en mente Era el número de la placa de un carro, 525 Días atrás había estado celebrando su cumpleaños número 25 No sé si con 25 amigos, pero sí sé que estaban en el bar ese que queda en la calle 25 Lo sacaron a las 2 y 25 y se quedaron vagabundeando por ahí Tomándose otra cosa y después comiendo empadadas porque Coma, coma grasa, que la grasa le ayuda a que no le dé tanto guasado Y a las 5 y 25 fue el accidente Y ahí estaba él, en el cuarto número 525 de ese hospital Esperando a que entrara alguien a explicarle qué había sucedido Por suerte el primero que entró fue un médico que apenas lo vio Lo que hizo fue saludarlo, buenos días Y él respondió, 25 El médico le dijo, diga su nombre, por favor Él lo miró y le dijo, 25, 25, 25 Y entonces el médico se dio cuenta de que el paciente presentaba un cuadro postraumático Manifestado a través de una fascia 25 somática Convocó a una junta y allí decidieron que la única manera de ayudar al paciente De tratar de curarlo era a través de una 25otomía Que era una operación muy complicada Era un procedimiento quirúrgico que consistía en que le tenían que abrir el cráneo Le sacaban el pedacito del cerebro que estaba mal o no La 25omatosis Se la sacaban, lo volvían a coser Y si funcionaba iba a tener una vida normal Pero era muy riesgoso Era eso o que aprendiera a vivir así, de esa manera Y le dijeron, entonces, ¿qué decide? ¿Se quiere operar o se quiere dejar así? A lo que él respondió mirándolos a los ojos 25 Y los médicos por ética lo dejaron así Le costaba tanto que jamás había podido salir con nadie Y sintió la necesidad de encontrar el amor como todo el mundo Pero no sabía cómo, entonces hizo lo único que había podido aprender Que era a través de las películas de Hollywood Se fue para un bar, se sentó en la barra Miró al barman a los ojos Señaló al vodka y le dijo 25 Y el barman le dijo Uy, sí señor, pero se los sirvo de a uno porque se emborracha muy rápido Y ahí sentado en la barra del bar De repente se ve acompañado por una mujer Muy guapa, alta, morena Con un pelo así, ensortijado Que lo miró y le dijo Hola Y él le dijo ¿Cómo te llamas? 25 Ay ¿Eres tímido? ¿Cuántos años tienes? 25 Y ella le empezó a decir que vivía cerca del bar Que si quería se podían ir a tomar algo a la casa Que podían entrar, prender la chimenea Quitarse los zapatos Bailar descalzos sobre la alfombra Mientras destapaban una botella de vino Y se besaban y se recorrían el cuerpo con locura Y de repente en medio de todo ese caudal de lujuria Que estaba saliendo de su boca Le vino como un aire de arrepentimiento O de recato repentino O de solidaridad de género O qué sé yo Miró a 25 a los ojos y le dijo Pero no te he preguntado ¿Tienes novia? Dígamelo Pronúncielo Quiero escucharlo de sus labios 25 ¿Qué? 25 ¿Qué? 25, 25, 25 Y esta mujer furiosa Uy, maldito Vea Y yo acá dizque feliz Con un hombre que sabía escuchar muy bien a las mujeres Y que va Como todos 25 mujeres sufriendo por usted Y usted aquí coqueteándome Se iba a ir conmigo Entonces yo iba a ser la 26 Pues no, mijitico Y quedó tan aburrido que se fue para la casa Y cuando iba en el bus para la casa Pensando que tal vez jamás iba a poder encontrar el amor De repente se dio cuenta de que junto a la puerta del bus Podía estar el amor de su vida Tenía tenis morados Un pantalón oscuro Una camiseta larga Que decía Dios es negra Pero eso no era lo que más llamaba su atención Lo que más le divertía Era que ella con los audífonos puestos Estaba cantando y bailando La que sería su canción favorita 23, 23, 23, 23 Y él sintió como un llamado del destino Como si fuera el Como el hilo rojo del destino Se fue hasta donde estaba él Y le dijo 25 A lo que ella le respondió 23 25 25 25 25 25 23 23 25 23 Y entre 25 y 23 Se empezaron a hablar Mientras la gente que estaba alrededor No sabía y no entendía Qué era lo que estaba sucediendo De repente cuando vieron un semáforo en rojo Él la miró y le dijo 25 25 25 25 25 25 25 A lo que ella respondió 23 Y en la siguiente parada Se bajaron y se fueron a tomar un café Que fue la invitación que le había hecho él Que decía que Le parecía muy rico el café Para hacer el cuento corto Construyeron un amor hermoso Entre 25 y 23 Vivían de un lado para otro Se acompañaban en todo Y se amaban tanto pero tanto Porque se amaban Se amaban por la mañana Se amaban por la tarde Se amaban por la noche Se amaban en la cocina Se amaban en la cama Se amaban en el sofá Se amaban en el patio Se amaban en el balcón Se amaban en la terraza Tanto que 23 quedó embarazada Y ese hogar Se inundó de felicidad Y ahí sí que vinieron los planes Empezaron a organizar todo Y empezaron a pensar todo Menos en el nombre que le iban a poner al niño Ese tema no lo discutieron nunca El primer día que lo discutieron Fue cuando el niño nació Y estuvieron ahí en la oficina de registro civil Frente al notario Al funcionario público Que los miró y les dijo ¿Y qué nombre le van a poner a la criatura? A lo que él respondió 25 Y ella dijo 23 25 Y la gente que estaba alrededor Se dio cuenta de que esa discusión Se estaba saliendo de control Porque pusieron al niño Incluso por allá en un rincón Tiraron mesas Y cada uno cogió una tabla Habían ido a ponerle nombre A un fruto de su amor Y ahora estaba a punto de suceder una tragedia Y ahí fue donde el funcionario De la oficina de registro civil Tomó el lapicero Y la decisión salomónica Y en el espacio donde decía Nombres y apellidos Escribió Andrés Felipe 48 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!